Buenos días. Buenos días, Diego. Querida Lisa. ¿Qué onda, Diego? Audiencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien, bien. ¿Qué te pareció El Cisne Negro? Pues una maravilla de película. Sí, ya la había visto. Y la vi en pantalla grande en la Cineteca. En su momento. Déjame quitar aquí la publicidad porque no nos la pagan. Sí, está muy chida. Pero no me acordaba de un par de cosas que me llamaron la atención. Que ahora, bueno, me fijé un poco más. Que son detalles, ¿no? Pero, o sea, los detonantes como de este, ¿qué es? Un ataque psicótico. Un brote, se brota. Un brote psicótico. La despersonalización es otra cosa, ¿verdad? ¿O hay algo de eso también? Hay un poquitín, sí. Más que nada hay como un desdoblamiento de la personalidad. O sea, lo que antes llamaban personalidad múltiple. ¿Eso ya no existe? O sea, como en ese término. De la hora se llama... ¿Cómo te dije? ¿Me dijiste personalidad múltiple? No, pero antes. ¿Ese era el... ¿Desdoblamiento? Un desdoblamiento. O sea, ok. Ese es el término que se usa ahora. Sí. Creo que es el que trae ahora el manual. Se supone que no tenía sonido. Tu teléfono se desdobló. Sí. Dijo, ¿cómo no? Se le fue la... No, y no quiere. Lo voy a tener que apagar. Este... Es como... Todo un... Estudio sobre... O sea, los detonantes que son entre la maestra... Digo, la maestra. La mamá, el coreógrafo o director, pues, y... El símbolo de estatus, ¿no? Esa es la... Son varias cosas. Mira, lo que va apareciendo primero es el estrés, ¿no? La angustia de que tiene que representar este papel. La mamá. Que la mamá parece estar proyectando toda su frustración y toda su... Pues, es tan... Este sueño trunco de hacer ballet. Viviendo a través de ella, ¿no? Viviendo a través de ella. Y que la respuesta de ella a lo largo de la vida ha sido el perfeccionismo, ¿no? Como... Tienen como una alianza entre ellas. Entonces, yo no pude hacer esto por cuidarte a ti. Pero ahora que tú lo puedes hacer, te toca hacerlo de la mejor manera. Tienes que ser la mejor. Ahora, sí, ahora tú lo tienes que hacer. Ahora tú lo tienes que hacer. No hay una... No hay... De ella no escoge, ¿no? Sí, ¿no? Es muy poco el espacio que le quedó para escoger carrera. La carrera tiene que ser esa. Porque la mamá seguramente desde que se paró en... La primera vez la paró de puntitas. Claro. Sí, desde niña. Desde niña. Entonces, siempre la ha tenido ahí. Está luego el director, ¿no? El director del ballet, que también le está... Pero fíjate qué curioso, porque él no le está pidiendo perfección. Al contrario. Al contrario. Él le está pidiendo pasión. Que sea adulta y que se le vea pasión de adulta. Porque la madre la tiene muy infantilizada, ¿no? El cuarto es de terror. O sea, el cuarto es como de película de Coraline. Entre el cuarto y los retratos. Sí, sí, sí. Y claro, esta como infantilización es la que le causa tanto shock a la vida adulta, ¿no? Sí. El sexo y las fiestas. Sobre la interacción humana. Y que no tiene espacio ni siquiera para la autosatisfacción. Ah, esa escena me gustó mucho, ¿no? A mí esa se me había olvidado. Ah, dale. Esa es una de las que se me había olvidado. Como que se empieza a masturbar y de repente vuelta y ahí está la mamá a dormir ahí. Sí, qué miedo, ¿no? Aquí no hay privacidad. Ese es el verdadero terror, ¿no? En vez de una playboy. Bueno, de una película porno. Claro. Lo que tienes a la mamá ahí sentada en él. Sí, qué miedo. Está también la competencia, ¿no? Este papel ambivalente de Lily. Que es su amiga, porque sí es su amiga y es la única que tiene. Pero pues también a Lily se le cuecen las habas. O sea, como se lo dice el director, ella quiere tu papel. Y todas las demás bailarinas del mundo, cualquier bailarina quiere bailar como el cisne negro en el lago de los cisnes. Claro. O sea, es uno de los papeles más emblemáticos del ballet. Y al final ella es como, en realidad no es la villana que ella se hace, ¿no? O sea, solo está ahí. O sea, está ahí. Y sí está compitiendo. Y sí está compitiendo. Y luego está el consumo. Justo el consumo es una noche antes del estreno, ¿no? Que es cuando ya se brota durísimo. O sea, cuando las alucinaciones empiezan a ser muy francas. Antes son como delirios. Sí. Son como guiños, ¿no? Son como guiños. Pero ya esta escena de sexo con Lily, esa es una alucinación. Eso sí no ocurrió. Sí, totalmente. ¿No? Y todo lo de después, ¿no? O sea, lo de cuando va al hospital. Que no sabe si la mató o no. ¿O no? O sea, sí. Sí, que le clavó el vidrio y resulta que no le clavó el vidrio. No, eso es al final, ¿no? En el hospital, digo, con la otra bailarina. Ah, con Nona Ryder. Con Beth. Beth. Con Elizabeth. Sí, se empieza a clavar el limador. Sí, también eso es una alucinación. Pero como al final está en el elevador con, ya sabes, con la sangre. Sí, no sabe. Sí. Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si es parte del delirio o si de verdad ocurrió, ¿no? Ajá. Como al final. Como al final que sí ocurrió. Y la auto aplicó, vaya. Que sí se clavó el vidrio. Está muy bien logrado creo que eso, ¿no? Como el, la pérdida del piso, de la coherencia de un mundo, como que empieza a tener sentido para ella y también para nosotros a un nivel como emocional, ¿no? O sea, porque no tiene coherencia, pues que el reflejo te guiñe el ojo, ¿no? Sí, pero por lo que le está pasando empiezas a entender como muy bien cuál es este viaje horrible por lo que está pasando. Ajá. Se nos va un detalle. ¿Qué? El trastorno de la conducta alimentaria. Ah, claro, sí. Es bulímica, ¿no? De entrada. Y anoréctica. Pero bien, bien basado en la mamá, ¿no? O sea, la mamá es la que la tiene en esta condición de anorexia. Ahora, ¿tú crees que todo esto es contextual? O sea, como si fuera un paciente. Es como si no hubiera tenido esa mamá y hubiera tenido una vida normal. Normal me refiero a no llena de esta obsesión por una cosa. ¿Sabes qué del ballet? Yo tengo mis, mis dudas. Yo pienso que es el contexto completo. El tema de la competencia, del cuerpo, de si suben tres gramos, las regañan porque están pesadas. Que aquí no sale nada de eso, ¿no? No, porque, por ejemplo, cuando el compañero la tira, ella dice, él me tiró. Pero él en ningún momento dice, es que está gorda, que es típico entre los bailarines, ¿no? Subió tres gramos y ya no la puedo cargar. Y que las regañan. Digo, el papel que está haciendo claramente tuvo que adelgazar muchísimo para realizar ese papel. Y tuvo que enflacar durante, ¿no? Porque sigue bajando de peso. Sí. Sí, lo cual es, eso también es como muy terrorífico, ¿no? Como cuando su mamá la empieza a regañar y la desnuda y la lleva al baño. Este, que se ve así toda como frágil. Y que al mismo tiempo tienen que hacer algo, o sea, es una exigencia, demanda física súper ruda. Y, pues, si no comes, o sea, es como, eso te puede volver loco. Sí. Te puede dar un brote psicótico por no comer y hacer demasiado esfuerzo. Sí, sí, el cerebro le empieza a pasar mal porque el cerebro, pues, trabaja con carbohidrato, con glucosa. O sea, cualquier cosa que irrite el cerebro puede detonar un... Bueno, andar sin comer te tiene, a ti y a mí y a todo el mundo que nos escucha, de mal humor. Claro, pero eso me es claro. Si eso se hace crónico, pero si eso se hace crónico, el cerebro empieza a tener un sufrimiento crónico. También un proceso de desnutrición. La desnutrición no solo es en los huesos y en los músculos, también es en los otros órganos. Sí. ¿No? A eso, pues, la presión de la competencia y la mamá. Me gusta mucho el final porque es muy delirante, ¿no? O sea, es como ya se está muriendo, pero de todos modos lo va a hacer porque justo, justo le dice, ¿no? Tú, el director, tu peor enemigo eres tú. Solo tienes que quitar el camino y bueno, luego literalmente la mata. Se mata. Spoilers. Bueno, y este, y cuando ya está ahí al final y está sangrando y se está muriendo, este, es este como sublimación de que sí lo logró, ¿no? Sí. Y pues ya, y se siente como muy fatal en el sentido de, es un personaje que desde el principio solo tenía este objetivo. Ajá. Y cada cosa que le sucede es para llegar ahí. Y ahora es que llega ahí, pues ya no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, que morirse sería perfecto. Sí, y que también es muy simbólico de la muerte. El cisne blanco es un personaje aniñado. Ajá. El personaje adulto es el cisne negro. La princesa, ¿no? La princesa, ¿no? La princesa es, es el personaje adulto. Y que es lo que el director quiere, que ella sea adulta para ser ese personaje. Es más, cuando la besa y ella lo muerde, dice como, ¡ah! Eso, eso es lo que quiero que te vean. Y se lo dice en algún momento, ya no quiero que te disculpes. Quiero que hagas algo que no sean disculpas. Sí, que algo que nos sorprenda, ¿no? Sí. Algo que, bueno, se me sorprendió. Algo que, este, que no veamos bien. Porque es muy precisa, ¿no? Muy cuadrada. Sí, es muy rígida. Muy técnica. Es muy técnica, es muy rígida, ¿no? Es, es muy de las formas. Está muy controlada por la mamá. Entonces, esta muerte, en realidad, representa la muerte del cisne blanco. La muerte de la, de la niñez. Hay un par de escenas que ya te lo vienen anunciando, que es cuando va y tira los peluches a la basura. Sí. Y después, cuando se sale a la fiesta, que la mamá le dice, no puedes salir, ¿no? Y ella dice, bueno, chao, ya me voy. Y no solo se sale, un día antes del estreno hace todo lo que no ha hecho en la vida. En toda su vida, sí. En la vida de adolescente. Es un rito de paso particular. Exacto. Sí, bueno, al final no sabe si se muere, pero se entiende como que sí, ¿no? Por lo menos es muy simbólico que mató. Sí, se muere como el cisne, ¿no? Mató a una parte importante. Y que el cisne, los dos cisnes son simbólicos de lo que le pasa. Lili, contrariamente, es el cisne negro. Claro. Es esta chica adulta que se va de fiesta, que sale con chicos, que amanece en la casa de uno de ellos, que no pide permiso para salir, que se ríe como de, ¿y por qué tu mamá te llama mi princesita? O algo así. Claro, sí. Y que además quiere el papel del cisne negro, y que lo hace muy bien. O sea, tú las ves bailando, y claro, la otra es suelta, de repente no llega a tiempo con el compañero, pero al director no le importa, porque es mucho más suelta. Y eso es lo que él quiere, ¿no? Que ella disfrute lo que está haciendo. Sí, y que al mismo tiempo representa como ser humano, ¿no? Porque esta chica está obsesionada con ser perfecta. Nina. Nina está obsesionada con ser perfecta, y el director le dice que no existe eso, ¿no? O sea, que la perfección está justo en no ser perfecto, ¿no? Sino en dejarse llevar, y que haya un balance como entre las dos cosas. Ajá. Que me gusta como la metáfora de que estás como toda la vida tratando de hacer algo así. Es imposible, ¿no? Sí. Y si lo logras es porque ya te moriste. O sea, es como, porque cuando te mueres, supongo que haces un resumen, ¿no? Digo, depende de las circunstancias en las que tú mueras, pero ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces, el balance, pues, es... Obviamente no fue perfecto, ¿no? Es como tranquilo al final de todo ese caos. Esa última parte que es puro baile, que es bastante larga. O sea, que es todas las partes, ¿no? O sea, cisne blanco, cisne negro, cisne blanco de nuevo. Y que ella está como... Como que está entendiendo todo lo que le está pasando por primera vez, ¿no? Ahí es donde se da cuenta de que es ella. Y esa parte creo que es la más... En cuanto a la actuación de Natalie Portman, es como la más impactante. O sea, cuando se da cuenta que ella... Pero decide seguir. Y se empieza a maquillar otra vez. Y está llorando ahí enfrente del espejo. Creo que eso... Es como cuando te das cuenta de... De todo lo que está mal adentro de ti. Y como, bueno... Tienes que tomar una decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Con qué te quedas? ¿Qué dejas? Sí. Sí. Como, bueno, pues, esto soy, ¿no? Hay que seguir adelante. O sea, como lo que hablábamos alguna vez de la resiliencia. Es como que... Ahí está. En una historia de terror, ¿verdad? Pero... Pero la vida también es de terror muchas veces. Entonces es como... Creo que está muy chida por eso. Véanla. En... Es un peliculón. ¿Dónde la vi yo? Ah, en Star Plus. Ahí la vi. Yo la vi también. Ah, pero ahí... Ahí solo está en español. Está doblada. Ah, ¿sí? No, yo la vi en inglés. Ah, entonces yo también la vi ahí. Es que hubo un... La estuve buscando. Sí. En diferentes plataformas. Porque en una decía que estaba y no estaba. ¿No? Entonces la estuve buscando y en una de las plataformas apareció. Pero solo doblada. Y con una calidad muy baja. Una definición muy mala. Porque si está doblada se ve peor. Sí, exacto. Eso no es justo. Y... O sea, de los casos que te han tocado, ¿te ha tocado ver algo así? Sí. Sí. O sea... ¿En el mundo del arte? ¿O en el mundo del deporte? O sea, porque hablando de las presiones que te llevan a eso, el arte es muy competitivo, el deporte es muy competitivo, supongo que la política. La academia también. La academia, claro. Sí. Hay lugares más competitivos que otros, ¿no? Los médicos son muy competitivos, según yo. Los investigadores de todos tipos. Sí, pero fíjate que todo eso es contextual. Así está hecho el ambiente. O sea, está diseñado, según yo y según esto, para sacar lo mejor de la gente, ¿no? Y eso no sé si sea tan real. Es una paradoja. Porque terminan así, ¿no? Sí. Ella tiene un trastorno de estrés crónico. No te podría decir si agudo o postraumático de toda la vida que le han estado exigiendo. Porque, por ejemplo, no dicen lo del peso, pero sí en algún momento te enseñan la uña rota, ¿no? Sí, pero está ahí muchos señales, ¿no? Sí. Lo de las plumas que le están saliendo, en realidad es como, se te está cayendo el pelo. Las laceraciones también son parte de... Se rasca. Sí, ¿no? Son autolesiones. Que se ve en el espejo hacerlo. Sí, lo que pasa es que ella no ve las petequias. Lo que ve es una piel como de cisne, como de ave, que está por empezar a echar plumas. Sí, que está como alucinando. Que es el delirio. ¿Y qué es lo que has visto? O sea, ¿cómo qué tipo de ambientes o a detalle, más a detalle, cómo funcionan estos? Sí, he visto, por ejemplo, con bailarinas. Sí he visto. Y con gente de la academia, ¿no? Este montón de presión entre los médicos, también pobres. Llegan así, con trastornos de estrés crónicos. O sea, porque además no duermen, ¿no? Además no duermen, no comen, ¿no? Cuando, o sea, en ciertos periodos de la carrera, es una cosa como de esclavismo. Y entonces el del año siguiente esclaviza al que va llegando, ¿no? Porque a él lo tiene esclavizado el del año siguiente. Y medio que se liberan en el último año, por ejemplo, de la residencia. Supongo que no debe ser en todas las disciplinas de la medicina. Por ejemplo, yo que estuve en el hospital. O sea, entre los psiquiatras, pues sí, no ocurría de esa manera. Pero en otras disciplinas sí he visto. O sea, sí había cierto grado de violencia, pero no lo que he visto en otros lados. Esta violencia normalizada a través de la letra con sangre entra. Tienes que estudiar durísimo. No puedes dedicar ni un segundo a distraerte a nada. ¿En dónde sí has visto eso? O sea, la brutalidad. ¿La brutalidad? Disfrazada de excelencia. Bueno, tuve alguien que hacía otorrinolaringología en uno de los hospitales de alta afluencia de pacientes del IMSS. Y que yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? La cantidad de pacientes que tienen. Acá pues estábamos en un hospital privado. Entonces la afluencia de pacientes era mucho más relajada en términos de hospitalización y de la consulta externa incluso, porque como los pacientes pagaban, aunque fueran cuotas diferenciadas, sino no teníamos así. O sea, teníamos siempre mucho trabajo, pero algo manejable, ¿no? Algo que se podía organizar. Claro. Entonces, sí, 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 lo he visto en algunas disciplinas. Tengo, por ejemplo, en el área médica, con bailarinas. Las actrices, ¿no? Con las actrices es también una cosa de terror. Y en general con la gente del cine, pero más con las mujeres, ¿no? O sea, porque además con las mujeres es esta cosa muy humillante de si lo hacen bien les enseño el novio y si lo hacen mal es porque son viejas, ¿no? Y el montón de insultos que les dan por ser mujeres, ¿no? Tienes chichis de perro y cosas así bastante. O sea, ¿eso qué tiene que ver con el trabajo? Claro, sí. Sí, de por sí es un insulto que en la calle se oye mal, además que tiene que ver con el trabajo. Sí. Sí, está permeado de misoginia. Y violencia. Y violencia. Violencia en general. Sí. Y misoginia en específico. Mucha misoginia, sí. Sí. En los deportes, por ejemplo, en los futboles. ¿En los futboles? Sí. Tanto femenil y... En el americano y en el sóccer creo que lo he visto más en el americano. Bueno, ahí tenían la tradición de las novatas y eso, ¿no? Sí. Como en el cine. Y bueno, y como es un deporte de muchísimo contacto, está muy normalizado golpearse. Que eso ha ido cambiando por lo menos en el profesional, ¿no? Que ya han empezado a regular, pues que, o sea, sí, digo, bájalo, pero no lo tienes que planchar y darle un codazo en el cuello, ¿no? Como para qué. Claro. O las jaladas de la máscara también, ¿no? Son ilegales y muy peligrosas en el juego, ¿no? Son muy peligrosas. Sí. Me acuerdo de alguna novatada que me contaron de los cheroquis hace mil años. Que los pintaban con... Ah. Los encueraban y los pintaban de cuello a todo el cuerpo y los dejaban toda la noche ahí acostados. Y que se había muerto alguien, ¿no? No sé si era un leyenda urbana o si se había muerto alguien. ¿De hipotermia? No, de que era pintura de aceite y se... Todos se medio intoxicaron y uno se murió. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. A mí me tocó ver alguna vez ahí enfrente del estadio de Seú. Hijo, me me daba un coraje. Se vestían de mujeres y se pintaban y pedían dinero. Ah, los que pedían dinero. Y yo pensaba, ¿y eso qué tiene de chistoso? ¿No? O sea, ¿por qué vestirse de mujer es chistoso? No es que sea chistoso, es humillante, ¿no? Se supone. Eso, pero... Claro, te da risa la humillación del otro. Ajá. Esa es la idea, ¿no? Pero ¿por qué andar vestido de mujer es humillante? O sea, ¿cuál es la parte humillante de ser mujer? O de parecer mujer. Pues es una... Como... Hasta tradición, ¿no? O sea, de que... O sea, por ejemplo, antes... Los papeles de mujer de comedia eran hombres disfrazados de mujer, ¿no? Eso era muy común. Y todavía pasa. Sí, porque es la ridiculización de ser mujer. Claro. Es una máxima expresión. Sí, sí, sí. Que... Que eso también es otro tema. Pero como el... O sea, como que la comedia es el pulso social. Y... Yo me doy cuenta un poco porque la diferencia entre la comedia en México y en otros países es más o menos obvia. Y sí, México se siente un poco como en los ochentas todavía, ¿no? Estoy por ahí. O sea, como que la comedia que más éxito tiene sigue siendo igual, ¿no? Como muy básica y muy misógina y muy así. Y muy de pastelazo. Sí. Es muy igual, ¿no? Como que... Digo, no toda. Ya hay diferente. Antes no había. Eso se ha cambiado. Pero... Pero sí. O sea, lo digo un poco porque los sistemas de como... Excelencia. Siempre... Ese es como el resguardo, ¿no? O sea, las novatadas en el cine, por ejemplo. Que me han tocado varias. Porque he sido por primera vez varias cosas diferentes. Este... Han ido cambiando. O sea, se han ido vuelto más leves. O ya no hay. O son como más simbólicas. Y siempre había mucha gente que peleaba por eso, ¿no? Porque venía como una cosa de... No, pues es la tradición. Y así que... Y a los que les va peor... Siempre es a los que tienen los puestos más bajos. ¿No? O sea, a los actores nuevos no les va tan mal. Ni a los directores ni a los fotógrafos. Pero a los asistentes de producción, a los chinchigüillos del staff, les va mucho más mal. O a los de cámara o a los de arte. Y dura una semana. O sea, es la última semana, ¿no? De que estás ahí y te rapan así. ¿No? Y te empiezan a cortar de todo. De que rompen la ropa. O sea, son muchas cosas. Que yo creo que viene también de un lugar de... De que las condiciones de trabajo siempre son... Muy duras. Y no son tan justas, ¿no? Más bien. Entonces, es una manera como de desfogar esa frustración. Que... No sé, o sea... Podemos tener un sistema más... Justo, ¿no? Donde se repartan mejor las cosas. Donde se trabaje como las horas que puedes trabajar, ¿no? No hasta que te desmayes. Pero un poco todo regresa a lo mismo, ¿no? O sea, esta presión por ser siempre el mejor... O por estar como... Poniéndote a ti contra los demás... Para que se destruyan y a ver cuál queda vivo. Que es lo que hacen los grupos delictivos también. Este... No sé realmente qué tan efectivo sea. ¿No? O sea, porque todo el mundo dice que es muy efectivo. Porque claramente el que sobrevive es el más apto, ¿no? Ese es el discurso. ¿Verdad? No lo sé. ¿No? No creo. No, no creo que maltratara a alguien. O sea, lo puede hacer... Puede ser más resistente al maltrato. Pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Eso no es... Pero eso no lo hace mejor trabajador. ¿No? No, para nada. Y luego pienso, si pasa en el mundo del arte que quieres gente que tenga sensibilidad... O en, por ejemplo, en el área médica, ¿no? Que quieres que la gente tenga sensibilidad, ¿cómo por qué los maltratas? Creo que no quieren que tengan sensibilidad. No, supongo que. Creo que lo que quieren es que sean buenos esclavos. Y creo que para eso sirve, ¿no? O sea, si eres bueno siendo sumiso... Y si vas a hacer todo lo que yo te diga sin cuestionarlo... Va, te paso. Creo que es más eso. Es una herramienta de control de ese tipo. Y no tiene nada que ver con la excelencia. Eso es como choro, ¿no? Porque claro que tú... O sea, el poder tradicionalmente funciona así, ¿no? Si yo puedo como controlar muy bien a esas personas... Pues sí me conviene tenerlas ahí, ¿no? Si los tengo ahí... Bajo este yugo. La medicina... Me queda muy claro que no... La sensibilidad no es algo que les enseñe. O sea, porque no son muy sensibles, ¿no? Entre más especializados son, son menos sensibles, además. O sea, los cirujanos, los cardiólogos... Así como que no... Tienen un aire como de superioridad así... Hacia todo el mundo, pero sobre todo hacia ti. Porque eres como... Lego. O sea, tienen que bajar para explicarte, ¿no? Sí. Y siempre piensas así como... No entiendo eso. O sea, si estás haciendo esto porque quieres ayudar a la gente... En teoría, ¿no? O sea, si no, ¿por qué quieres ser médico? O sea, ¿por qué como que desprecias a la gente que quieres ayudar, no? O sea, como que... No, no. Pero pues no, la gente no hace las cosas por una sola razón, ¿no? Y esta persecución del poder y del estatus, pues es lo que hace que afloren estos sistemas que hacen que la gente pierda la cabeza, ¿no? Sí, que yo pienso que sí legítimamente quieren ayudar, ¿no? Pero un poco lo que pasa acá con el cisne. O sea, llega un momento en que también ellos están gastados con burnout, ¿no? Con este síndrome de exceso de trabajo, de esclavización en muchas ocasiones, de exceso de trabajo, de malas condiciones. Lo que decías, no duermen, ¿no? No duermen, no comen, ¿no? Cuando comen, comen en cinco minutos cualquier porquería que se encuentran por ahí, ¿no? Algunos de ellos, entre lo poquito que ganan y la poca oferta que tienen de comida sana alrededor de los hospitales, que es otra de las paradojas, ¿no? Tú vas al hospital y lo que hay son puestos de garnachas afuera. Claro, para la banda. Pues sí, tortas de tamal, ¿no? Gorditas. Sí, 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 sí. Pues, entonces digamos como que en un sistema que le falla a la gente, o sea, como en el sentido de... El sistema económico y el país y todo esta como estructura en la que vivimos, no hay muchos resguardos, ¿no? O sea, no hay mucho como que te proteja ante estas cosas, o sea, la desesperación por comer, por un lado, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, más sistemas opresivos como para la gente que sí es, entre comillas, excelente. O sea, como los que tienen que estudiar mucho y tienen que hacer muchos sacrificios, como que por donde sea que vayas, hay muchísima resistencia hacia tu salud mental, ¿no? O sea, como mucha oposición, más bien. Como que tienes muchas cosas en tu contra, pues, en el sistema. En algunos, en algunos sistemas. ¿Tú crees que no en todos? No, yo creo que no en todos. ¿En cuáles está más suavecito? Mira, no sabría mucho decirte porque seguro es la consulta que no veo, ¿no? Es la gente que no llega a mí. Es la gente que no llega a la consulta. Pero, por ejemplo, la formación con nosotros, con los psicólogos, es bastante amorosa. Bueno. Es un gremio bastante amoroso. Tendría que ser, ¿no? Si ni ustedes es como... Imagínate. Híjole. Sí, hay competencia, porque claro que hay competencia, pero es una competencia. O sea, sí hay instituciones donde la grilla sí es dura, pero más yo creo que por puestos administrativos. Como que cada uno de nosotros, cada uno de los psicoterapeutas y de los psicólogos, somos como una pieza hecha a mano. Claro. Entonces, cada uno de nosotros tiene un área de experiencia y de excelencia muy específica. O sea, hay mucha gente que hace lo que yo hago, cosas, por ejemplo, de intervención breve y de emergencia. Pero cuando yo salgo a la calle y trabajo con mis colegas, cada uno lo hace de una manera diferente. Entonces, vas y aprendes de otro y dices, ah, mira qué padre la técnica que usa. Ya, ya, ya. O enseñas la que tú usas o les dices, mira, yo lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo te diría que en mi gremio, porque además el aprendizaje también es muy artesanal. O sea, no hay un solo libro que te enseñe exactamente cómo hacer una consulta. O sea, el libro te dice, empieza por aquí, síguele por acá, es un cuestionario así. Pero si de repente el paciente le preguntas cómo se llamaba tu mamá y se tira a contarte todos los problemas que tenía con la mamá, pues no le vas a decir, oye, cállate para que me digas cómo se llamaba ahora tu papá. Se vuelve irrelevante el nombre del papá. Entonces, cuando eso ocurre, hay veces que sí tienes que parar y hay veces que lo puedes dejar, pero depende mucho del entrenamiento que tengas. Y el entrenamiento es muy artesanal. A los terapeutas, por lo menos a los sistémicos, nos entrenan en cámaras de gesela. Hay un supervisor viendo qué estás haciendo y haciendo correcciones, sugerencias, preguntándote cómo te sientes, qué te pasa con la familia. Y eso me pasó con Intervención en Crisis. La primera vez que yo salí con la brigada, yo no fui a dar una sesión. Me senté con una superexperta. O sea, yo ya sabía en la teoría cómo era, pero me acuerdo mucho que yo pensaba, esta es la teoría y así se hace. Y aunque sí, ella está haciendo lo que la teoría dice, no es lo mismo leerlo en el papel frío que ver cómo se aproxima, cómo contiene a la gente amorosamente, porque la teoría no dice hazlo amorosamente. Claro. Eso es algo que aprendes de ir a verlo. Sí, supongo que con los, porque con los cirujanos hacen lo mismo, ¿no? O sea, están en cirugía y los están viendo y les están diciendo todo esto, pero pues el paciente está inconsciente, ¿no? Pero son protocolos y son protocolos estandarizados. ¿Cómo estandarizados? Sí, claro, no, pero a lo que voy es después de eso, alguien tiene que hablar con los familiares del paciente, ¿no? Y ahí no los está observando nadie, en teoría, ¿no? Eso está, lo están cambiando, ¿eh? Sí están tratando de que el área médica sea más empática con, lo están tratando de cambiar. Los médicos de urgencias tienen una energía muy como de coach de fútbol americano, justo. A ver, va a pasar esto y esto, firma o no firma, ¿no? Sí, sí, está bien. O sea, lo digo un poco porque yo funciono muy bien así, vengo del mundo del cine, entonces si todo es claro y directo, está bien, no me hace sentir mal. Pero mientras estuve en urgencias, pues la gente no es común que sea así, ¿no? Menos cuando están ahí, pues con su papá muriéndose, ¿no? Y entonces el contraste que hay entre lo que tienen que hacer manualmente, ¿no? O sea, como el protocolo de tratar de salvar la vida a alguien, cuando le van a decir lo que pasó, se siente diferente, ¿no? Se siente que del lado de la cama están muy entrenados y del otro lado es como que, porque vi cosas muy variables, ¿no? O sea, como, sí hay gente sensible, obviamente, no hay tanta, pero en mi experiencia, entonces, no he estado en cada hospital del país, ¿verdad? Pero este, pero sí, sí está chido que esté cambiando porque es como, eh, alguna vez leí un libro de ciencia ficción en el que los médicos en el futuro eran como mecánicos y perdían el estatus. Que ya está pasando. En la cirugía plástica sí, es un poco así, ¿no? Y en otras cirugías que usan robots para... Y es como... Como que les quitaban el estatus, entonces, el ser médico era como ser, este... O sea, la gente no quería ir porque se veía mal, porque en esa época había clones. Entonces, tenías lana, pues más bien comprabas un clon nuevo y ya, ¿no? O sea, no... ¿Para qué te arreglan algo? Eso es como de gente que no tenía dinero. Entonces, pues, vivían así como en el barrio más pobre y esto. Y ese contraste se me decía chistoso que... Que el estatus que tienen ahorita, o que han tenido, viene mucho de que, pues, es difícil ser médico, ¿no? O sea, hay que estudiar mucho, ya que... Como es difícil ser atleta de al doble rantimiendo, o un artista, una bailarina, o... O sea, viene un poco de eso, de la dificultad. No estoy diciendo que ser psicólogo sea más fácil, pero a lo mejor puede... Estudias menos años, ¿no? Para poder ejercer. Son cinco de licenciatura y muchos de los programas de psicoterapia duran entre tres y cinco años. O sea, son ocho años, ocho a diez años de estudio. Claro, pero si quieres ser neurocirujano son quince, ¿no? Sí, sí, pero... Si quieres ser violinista son como quince también. Entonces, sí, no estoy diciendo que esté leve, nomás digo, no son quince. Lo que te digo es que, por ejemplo, para ser psiquiatra es algo similar, ¿no? Son cinco años de licenciatura, un año de servicio social y tres años de psiquiatría. O sea, es un año más que psicoterapia, pues. Ya, ok. Y depende, porque te digo que hay programas. O sea, por ejemplo, el que yo estudié son tres años de clase. Y en el último año, en el segundo año, empiezas la supervisión. Y son de dos y medio a tres años de supervisión. Estamos hablando de una formación de cinco años. Entonces, son cinco de licenciatura y cinco de maestría. Claro. Y luego los de ya el mundo real para que empieces a ser persona, ¿no? Porque es como profesionalmente, pues nunca estás realmente listo cuando acabas de salir de la escuela, ¿no? Tienes que vivir cosas. Sí, por eso te hacen hacer las cuatrocientas horas de terapia, doscientas de ellas supervisadas, ¿no? Y sí, sientes que sales listo. Es mucho más que cuando sales de la licenciatura o cuando empiezas la maestría, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo ya llegué con mis buenas horas de terapia porque yo en la licenciatura entré al psiquiátrico y me eché el último año y medio en el psiquiátrico haciendo lo que me tocaba hacer para la licenciatura. Y ahí había supervisión. O sea, no es que nos decían vayan y atiendan a los pacientes. Había una supervisora que te decía, a ver, ven. Bueno, y yo tenía una supervisora en la UNAM. Sí. ¿No? Que me decía, a ver, a quién estás viendo, qué estás haciendo, que era marcaje personal. Sí, sí, sí. Y entonces tenía las dos supervisiones, la del hospital y la de la universidad. Y luego ya cuando era licenciada, el hospital tenía una supervisión. Hacíamos una supervisión para todos los niveles, para estudiantes, para licenciados y para los de posgrado. O sea, no es porque un día le decía yo a mi jefa, al final los pacientes son del hospital. O sea, el hospital tiene una responsabilidad y entonces dijo, sí, hagamos supervisión para toda la gente que atiende a nuestros pacientes. Es el mejor método, ¿no? Sí. Como trabajar con gente en situaciones reales. Sí, sí, sí. O sea, los hospitales que entrenan médicos que son públicos, casi todos, ¿no? Ajá. Ahí es donde está la mejor banda. Sí, sí, sí. Y la más actualizada. Claro, sí. Ok, y por otro lado, de estos sistemas en los que se te deschavetas, está pues el familiar, ¿no? O sea, en el caso de esta película es como está la mamá y el papá, ni existe, ni se menciona. Y la mamá es la que tiene como esta obsesión que como que le hereda, ¿no? Ajá. Eso también supongo que lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Como papás que viven a través de sus hijos. Eh, mencionaba también el tema de la conducta alimentaria, porque es muy un tema de familia. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. La persona que más se mete con mi peso es mi mamá. Ajá. Siempre. Y mi papá también, curiosamente. Ajá. Dado que los dos, o sea, pero ninguno era un, este, ejemplo. Un asilfide. Sí, no, ninguno era así, ni atlético, ni comían bien, pero siempre me, o sea, mi cuerpo era su tema favorito de conversación, que para mí era como, qué aburridos son, muchachos, ¿no? O sea, hay muchas más cosas de qué hablar. Ajá. Pero creo que es, no sé si tenga que ver como con esta relación de que tus hijos de pronto te representan, ¿no? Y si hay algo que no te gusta, es como, no, me estás haciendo ver mal. O sea, no sé si tenga que ver con eso. Sí, un poco, sí, hay algunos temas de proyección, pero también hay muchos temas de control, que acá es bien claro en la película, ¿no? Ella la controla de muchas maneras, y una de las cosas que le controla es la alimentación. Este fenómeno de autolesionarse es, para quien se autolesiona, es la vuelta al control. Entonces, no puede controlar ni qué come, ni a dónde va, ni siquiera se puede masturbar en su recámara. Lo único que puede controlar es lesionarse o no lesionarse, ¿no? Ya sea como delirio, cuando se arranca el pellejo. Todos hemos tenido esa pesadilla. Sí, 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 qué horror. Tú te jalas así hasta acá. Entonces, es un tema de autocontrol. Mira, esto, tú no lo puedes controlar. O sea, este es mi cuerpo, ¿no? El mensaje es, este es mi cuerpo, y hay cosas que tú no puedes controlar. Si yo lo lesiono, tú no lo puedes controlar. Y la mamá es tan invasiva que no la deja ni siquiera cerrar la puerta, ¿no? Ella tiene que ponerle el palito o algo para que la mamá no pueda entrar. O le quita el picaporte a la de la casa, ¿no? Para que no pueda salir. Que es así de guau. Eso me gusta porque lo ves como ahorita, pero se siente... Pues si ella de niña le aplicaba a Vanessa, pues no sabía cómo salir, ¿no? O sea, ahora ya se la sabe porque es un adulto. Pero la mamá sigue tratándola como si tuviera ocho años, ¿no? O cinco. Y es como... O sea, esto es más común de la relación mamá-hijos o también es papá-hijos. Hay una participación de todos. Los que han escrito mucho de eso han sido los de la Escuela de Milán. Los temas de anorexia. Y un día acá te comentaba de Masterson, que era un psicoanalista de los sesentas. Y lo que ellos dicen es que hay una participación de todos. Si tú vas viendo toda la sintomatología, ¿no? El trastorno de la conducta alimentaria, las autolesiones. Esto que siempre es buenita, buenita, buenita. Pero cuando algo la fastidia, ¡pum! No explota como morder al director. O a ella, a la madre, medio ahorcarla para quitarle el picaporte. Al final tomarse... Ella sabe que le están drogando tomarse lo que le están dando, ¿no? O sea, hay una conducta que de repente se descontrola. Se sale de completo control, ¿no? Como en una cosa de impulsividad, que es esta ida y vuelta, porque siempre es buena, buena, buena. O la lili es la mala, 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 ¿no? Claro. Porque es borracha. Se va con fulanos que no conoce. O sea, todas estas características de alguien muy libertina, ¿no? Ella oscila entonces, Nina, oscila entre buena, 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 o esta imagen que no quiere como autoimagen. Esta imagen de, pues, de lo que sea, de borracha, de descontrolada, de indisciplinada, de lo que sea. Ella no quiere esa imagen. Y eso es lo que hace el cuadro de trastorno límite, ¿no? Y una profunda depresión que sí tiene, por cierto, ¿no? O sea, como que no le entra la información, como que no aterriza bien, como que no sabe quién es, ¿no? Vive en esta habitación. O sea, tú entras a esa habitación. A mí me dicen, duermes aquí. De hecho, una vez me tocó dormir en un desastre en una habitación así. Y a mí se me hacían, se me cruzaban los cables. Yo decía, ¿podemos por lo menos voltear al peluche? No quiero que el peluche me esté viendo a medianoche. Se me cruzan los cables con eso. Y ella ahí vive porque además claramente no ha entrado en las habitaciones de otras niñas. Porque no tiene amigas. Porque la mamá la tiene fagocitada. La mamá se la ha comido. ¿Y qué tiene que haberle pasado a la mamá para ser este tipo de persona? Probablemente algo similar. Sí. No sabemos del papá. No sabemos si fue un abuso, ¿no? Y si fue un abuso, no sabemos por qué ella se relacionaba con hombres que eran abusivos. ¿Cuál era su contexto? O sea, estos, digo, no la podemos diagnosticar porque no tenemos suficientes elementos. Parece un trastorno límite de la personalidad y es hereditario no en términos genéticos, sino también es hereditario en términos genéticos. Hay algunas implicaciones del parietal. Es que puede existir con lo biológico o sin lo biológico, ¿no? En condiciones muy extremas de violencia, de negligencia. La gente puede... Cuando dices condiciones muy extremas, ¿qué es una condición muy extrema? Pensemos en una familia muy caótica, ¿no? En la que todo está desordenado todo el tiempo. Pero ¿cómo medimos el muy? O sea, te lo pregunto porque mi casa sentía yo que era muy caótica, ¿no? O no, de hecho, al revés. Yo sentía que era una casa normal. Ajá, sí, sí. Eso pensamos todos. Iba a una casa normal. O sea, no normal, pero con un orden. Y yo decía, ah, ok, aquí hay muebles. ¿No? Las cosas están en su lugar. Hay horarios para las cosas. ¿Sabes? Eso es muy caótico. O sea, lo otro, lo contrario, es muy caótico. Donde las cosas no tienen un sitio, no hay horarios, no hay reglas. Pero hay, o sea, pregunto esto nada más para ser muy claro. Porque entre caótico y tranquilo, es clara la diferencia. Pero luego de caótico... Ordenado. Ok. De caótico a ordenado. Luego de caótico a muy caótico, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, porque puede ser ligeramente caótico. Y entonces ya no es tan traumático. ¿O cómo medimos ese tipo de cosas? Sí. Bueno, a ver. Hay... Hay extremos. Teníamos una familia que veíamos. Y la terapeuta, o sea, la mamá estaba muy orgullosa que la casa siempre estaba impecable, ¿no? Y entonces la terapeuta cuestionaba un poco por qué quería tener la casa impecable. Y decía, pues porque así se sentaba la señora, pues porque así me educaron, ¿no? Ok, sí, pero... ¿Y no puede estar un poco desordenada? No. Tenía niños chiquitos. Y entonces le decía, tu casa... O sea, si yo voy ahorita y llevo un fotógrafo, ¿podríamos ponerlas? Es una casa de revista, ¿sí? Puedes poner las fotos en una revista. Ah, todo muy bien, ¿no? ¿Y dónde juegan tus hijos? En la sala, pero tienen un horario. Ajá. ¿Y cuál es el horario? Bueno, después de rascarle un rato, el horario se acababa cuando oían la llave del papá entrar por la cerradura. Porque si encontraba una liga tirada en el piso de un juguete, bueno, se armaba. Eso es patológico. O sea, que no puedas sacar un juguete para jugar. O por ejemplo eso, ¿no? Pensar que al niño le compran los juguetes, pero los tienen en un sitio donde nadie los puede usar. Eso es patológico. ¿Para qué quieres eso si no lo puedes usar? Y luego está esto que acabas de describir. No hay un librero, no hay un juguetero, no hay una mesa. O sea, no hay objetos. Infraestructura. Infraestructura, exactamente. No hay objetos en los que puedas realizar ciertas tareas cotidianas. Cómo comer, dormir, vestirte, bañarte, ¿no? Eso es muy caótico. Que un día te bañes acubetadas en la sala y otro día te bañes acubetadas en no sé dónde, porque el baño desde hace cinco años no funciona. Claro. Eso es muy caótico. Y que además no hay una mesa donde comer o la mesa esté ocupada, no sé, con ropa o con, no sé, algo que no pertenece a la mesa. Sí. Claro, porque cuando uno se acostumbra a algo, ¿no? O sea, tú creces en un lugar. O sea, por ejemplo, esta niña creció ahí. No conoce nada diferente. Para ella eso es normal, ¿no? Y lo puedes medir en términos de la cantidad de daño que le hace, ¿no? Así como, ok, tiene un desorden alimenticio y empieza a alucinar. O sea, como que ahí es donde ya empieza a ser claro, ¿no? Como creció ahí, pues tampoco es que haya tenido la oportunidad de hacer cualquier otra cosa, ¿no? A pesar de que vive en Nueva York y se dedica a una de las cosas más difíciles que hay. Esa es como una buena contradicción. Pero el punto con eso era como, ¿cómo generamos sistemas de crianza que sean más equilibrados, no? Porque creo que finalmente es, sí, o sea, lo caótico o no caótico o muy extremo, incluso en el orden, pues es muy también subjetivo, ¿no? O sea, me imagino que si, es el mismo caso que me dijiste de que cuando el papá llegaba y a ver, ¿no? Si sí hubiera un reglamento idéntico, pero que no fuera tan severa la consecuencia, sería un poco más equilibrado, ¿no? Es como si pueden jugar aquí hasta cierta hora, cuando llegue su papá, ya se van, ¿no? Lo cual es como, este... Si consigue, lo saluda, ¿no? ¿Cómo están? Así, ya váyanse. ¿No? Ya es hora de dormir. Pasa un rato con ellos y ya. Se puede volver algo como muy similar, porque no es tan diferente en cuanto a la estructura, ¿no? Si no es diferente la relación del criador con los... Así es. Criados, o sea, con los niños. Este... Las criaturas. Las criaturas. Es una cosa de control, entonces, ¿no? O sea, entre menos intentes controlarlo y más sea como contener y entender, acompañar en el crecimiento. Exacto, que acompañar y que haya espacio para todos, ¿no? Sí, porque vi algunos comentarios del video de los juegos, de los juguetes. Y entonces todo el mundo, no, 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 los papás tienen que jugar con los niños, ¿no? No, pues no, no necesariamente. O sea, está chido que jueguen con los niños, pero también está chido que no. O sea, tienen que haber ambos, ¿no? Y también supongo que los niños tienen distintos temperamentos y uno tiene que como empujarlos hacia de lo que carecen, ¿no? O sea, si no es muy social, pues hay que tratar de provocar que sea más social. Si es demasiado apegado a la madre, pues hay que empujarlo un poco, hay que aprender a estar solo. Ese tipo de cosas, ¿no? Es un día, no sé. Qué interesante. Pensaba en todo esto porque creo que es muy fácil, digo, porque no hay reglamento para ser papá, ¿no? No tienes que tener tu, sacar tu permiso, lo cual a lo mejor no sería tan mala idea. Pero como, o sea, tomar un curso al menos, ¿no? Pensando en que, o sea, no sé, digo, creo que hay cosas muy generales que puedes enseñar, ¿no? Y que... O no. Y que, sí, me preguntabas, por ejemplo, ¿de dónde viene esto que la mamá sea así? Pues probablemente de que vivió en un ambiente así. O peor. O peor, ¿no? Un ambiente muy caótico y puede ser que con mucha violencia. Claro. O sea, un hogar. Te decía que Masterson, por ejemplo, hace esta caracterización. Y dice, en los adolescentes que yo estudié había una madre muy dominante, muy invasiva, muy colonizadora y un padre como muy distante, ¿no? Y entonces Masterson en los sesentas dice, no podemos culpar a estas madres de esa manera porque hay un padre que se sienta ahí y pasivamente mira lo que está pasando y no participa en decir, oye, oye, no, espera, esto no está bien. Sí, no participar es igual que participar, ¿no? O sea... Sí, es como, pues, hazles lo que tú consideres necesario. Como cuando te dicen que el que no te contesten también es una respuesta. Quizás es la respuesta más clara de todas. Sí, pues, o sea, no participar es no responsabilizarse. Por lo tanto, es cualquier injusticia que pase frente a ti. Es como si te la estuvieras apoyando. Está sucediendo igual, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, si no hay ninguna respuesta es como yo nunca, nunca metí las manos para maltratar a mi hijo, ¿no? Sí. O sea, nunca, nunca lo maltraté. Claro, que en el caso, sí. Y lo que decías de tomar un curso, hay cursos, ¿no? ¿Quién los da? ¿Dónde? Que me saquen los teléfonos de aquí. A veces los dan, bueno, los dan los psicólogos, los dan mis colegas. Son cursos de crianza. Escuela de padres le llamaron en alguna época. Ahí, ahí pueden buscar. Privados, digamos. Sí, hay privados también. O sea, ¿y en hospitales públicos? Yo tengo una colega, no sé si en hospitales, en las escuelas es donde es más común. Y en algunos centros de psicología, tengo una colega que arma, ella y la gente con quien trabaja, arma programas de crianza, ¿no? Entonces, pueden meterse a algún navegador y buscar una escuela de padres. Está bien. O pedirle a la escuela donde tienen a sus hijos que les dé un curso de padres. Hay un video en, digo, no, no es una escuela de padres, pero hay un video en YouTube que se llama Criar es Padre. Creo que así se llama. La presentación son unos payasos y el video es una animación hecha con gallinas. Y ahí muestran tres estilos diferentes de crianza, ¿no? Un estilo como muy sobreprotector, un estilo muy distante y un estilo muy, le llaman ellos democrático, ¿no? O sea, muy, ni mucho de una cosa ni mucho de otra cosa, porque esa es la parte importante en la crianza. O sea, que tú acompañes a los hijos a resolver cosas que no se las resuelvas, pero que cuando necesiten la ayuda se las puedas dar. Esa es para Bowlby la definición de una crianza adecuada. Sí. También que sepas cuáles son las etapas de cada niño, ¿no? También. O sea, porque cambia algo que me di cuenta ya ahí, que si hay niños de ciertas edades que no van a ser capaces de hacer ciertas cosas que les estás pidiendo y estás frustrado por eso cuando no, pues es imposible, ¿no? Que era un poco lo que decía yo en aquel podcast, que a los niños, quienes dirigen los kinders, esperan que los niños aprendan a leer y escribir, ¿no? Y que, bueno, habrá quienes lo hagan, pero el nivel de madurez de muchos niños no es el adecuado para hacerlo. Sí, no sabes cuál contexto tienen también, ¿no? En su casa. Aparte de lo... Pero pueden tener un buen contexto, ¿no? Y aún así, o sea, tú puedes tener dos niños viviendo en la misma casa. Yo conozco el caso de uno que aprendió a leer, creo que a los cuatro años, y ni siquiera iba al kinder. Veía Plaza Sésamo y aprendió con Plaza Sésamo. Y el hermano, que es como tres años mayor, que apenas iba al kinder, ¿no? Pero no aprendía a leer, porque su cerebro no estaba listo. El contexto era el mismo. Incluso puede ser que para el hermano mayor era más favorable. Sí. Porque era el... Primogénito. Era el primogénito en toda esta familia de tradición. A lo mejor se les cayó y dijeron, bueno, al que sigue no se le puede caer, ¿verdad? Sí, con más cuidado. Porque no sabe leer, no, ya sé. Sí, entiendo. O sea, sí, claro, traes un... de paquete. Traes un paquete. Un sistema. Así es. Que, pues, todos son distintos. Sí, y que tiene rangos. O sea, tú puedes empezar a leer alrededor de los seis años, ¿no? Y, pero es un rango, no es algo escrito en piedra. Sí. Hay niños cuyo cerebro no madura para leer hasta los nueve años. Y hay otros que pueden empezar a leer a los cuatro años. Eso no quiere decir que todos los niños van a empezar a la misma edad. Tampoco quiere decir que exponerlos al estímulo los va a hacer leer, ¿no? Pero quiere decir que si aprendes a leer antes eres más inteligente. No necesariamente. A mí me estaba preguntando eso de cómo se mide la inteligencia. Hay muchos, hay muchas pruebas para medirla. Hay unas pruebas, o sea, las más sofisticadas. Es una batería que tiene nueve o diez subtests. De esas que te hacen en la prepa y así para ver tus aptitudes. Ajá. Y te dicen, ¿tiene más aptitud matemático no sé qué o más aptitud? Ese es una, ese es el cúder, es más una prueba de aptitudes. Ah, ok. Que es otra cosa. Pero normalmente la batería viene con una prueba de personalidad, una de inteligencia y una de aptitudes, cuando miden aptitudes. La prueba de inteligencia tiene como base la parte biológica, ¿no? Entonces, la base de la prueba es cuánto vocabulario tienes. Porque cuando estás chiquito, cuando eres bebé, tú ves algo que se mueve, ¿no? Y entonces tu papá o tu mamá o quien esté cerca te dice, ¡ah! El perro. Ah, sí, rata. O rata, ¿no? Pero justamente el niño, en ese, en ese estadio de desarrollo, dice, ¡ah! Se mueve perro. Y entonces pasa la rata y dice, ¡ah! ¡Ah! No, perro. Le quiere ir, no, no, esa es rata, esa no se toca, ¿no? Y luego ve pasar un carro y dice, ¡perro! No, 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 ese es carro. Y entonces a partir de ahí el niño empieza a adquirir vocabulario y empieza a hacer diferencias importantes y además, más adelante, abstractas, ¿no? ¿Por qué puede adquirir más o menos vocabulario? Por la parte biológica y por la exposición. Si tú vives en una casa donde todo lo que se dice es, ¡oye, idiota! ¿No? Pues lo único que vas a aprender es, ¡oye, idiota! Pero si tú vives en una casa en la que la gente dice, este señor tiene facultades para no sé qué, pero le faltan habilidades, entonces ya aprendiste por lo menos ocho palabras ahí, ¿no? Claro. Pero en ese mismo lugar puede haber, o sea, tu cerebro puede recoger más o menos dependiendo de cómo hayas nacido, ¿no? De cómo vengas cableado. Sí. Hay gente con cableado más fino que otro. Sí, de mejor calidad. Y luego, a partir del vocabulario, es que empezamos a construir el mundo. Entonces, yo te puedo narrar algo muy complejo. Te puedo decir, fíjate que me fui a unas montañas que no tienen vegetación. Son unas montañas que son altas en manganeso, entonces tienen un rojizo bien bonito y por ahí vuelan sopilotes que de tanto en tanto bajan y se llevan un, ¿qué te gusta? Un tlacuache. A ver, pítalo, Diego. Y tú lo puedes pintar. Y yo no te he dado una imagen. Claro. ¿No? Pero así de abstracto y de complejo se vuelve el pensamiento. Que podemos, te puedo contar de cosas que no has visto. Claro. ¿No? Y si después alguien te dice, oye, ¿cómo son las montañas en Irak? Tú puedes decir, son unas montañas que son como entre rojizas y rosadas y por las que vuelan. ¿Y cómo lo sabes si nunca has estado? Ah, me lo dijo Lisa. ¿No? Claro. ¿Cómo funciona tu imaginación leyendo un libro y estas cosas? Exacto. ¿No? ¿Cómo te puedes imaginar todo esto? Y una descripción muy detallada te puede dar una, o sea, si te digo, por favor, Diego, ve y busca en mi casa la cámara Nikon que tengo en el closet que está en una maleta de color azul. ¿No? Hay cinco maletas. Una de ellas es de color azul y es una cámara Nikon con una lente, no sé, 30, 380. Tú seguro que regresas con lo que te pedí. Digo, siempre y cuando esté donde te dije. A menos de que no exista. A menos de que no exista. No, aquí no hay nada. No había nada. O te la robes en el camino. No estaba. No estaba. Pero vaya, puedes ir y buscarla, ¿no? Puedes ir y además encontrarla solo con la descripción verbal. Entonces vamos construyendo el mundo a través de esas construcciones. Y vamos además de acuerdo con el estadio de desarrollo y la exposición. Alguien que vive en una familia que todo el tiempo está estimulando al niño. Aunque el niño no traiga un cableado muy fino, va a tener una exposición muy grande que por lo menos le va a abrir el apetito de la curiosidad. ¿No? Y que al exponerse al medio social lo va a meter en competencia. Entonces, ¿cómo se hacen las pruebas? Se mide primero lo biológico con la exposición. O sea, la adquisición del vocabulario solo es posible si lo oyes. Claro. ¿No? Si yo te digo una palabra que tú nunca has oído en la vida y te digo ahora dibuja esto que te dije, me vas a decir, pues no sé qué me dijiste. Claro. Entonces, se va la prueba de inteligencia. Las más sofisticadas se van haciendo a partir de estas construcciones de conocimiento. Y tienen cosas muy abstractas, ¿no? Tienen cosas visuales, tienen cosas de aritmética. Esas son las más sofisticadas. ¿Qué pasa si tú no has ido a la escuela? Mira, cuando te pregunten qué son los acrónimos, ¿no? O qué es un himno, pues no, no vas a saber porque no tienes el conocimiento estandarizado de la escuela. Entonces, hay otras pruebas que son para gente no escolarizada. Las más sofisticadas son para gente escolarizada. Que miden, miden comprensión, bueno, capacidad verbal, comprensión, porque ahora ya tienes el vocabulario, pero entiendes cuando te doy una instrucción, entiendes cuando te digo las montañas tal y tal y tal. Entonces, ahora es importante, ¿qué haces con ese vocabulario? Mucho de comprensión mide tu adecuación social. ¿Qué haces si te encuentras una cartera tirada, por ejemplo, no? Ya. Si un amigo te rompe un juguete, ¿cómo procedes? O sea, ese tipo de cosas que son muy sociales, porque lo que decía yo en esa parte del juego, el niño no va a la escuela en la primera instancia a aprender a escribir y a leer. Lo que tiene que aprender es a socializar. No le puede romper los juguetes a los otros, tampoco le deben romper los suyos, no debe molestar a los otros, no se debe robar nada, ¿no? O sea, como las reglas básicas de socialización. Eso es lo primero que tienes que aprender, ya que estás adquiriendo vocabulario. Y ya después aritmética y geografía, historia, todo eso. Pero eso es accesorio, porque no es... Vaya, saber geografía no te sirve para socializar con nadie. Con geógrafos. Bueno, o con gente que ha viajado mucho, pero pueden hablar de otra cosa. Claro, sí, ¿ya hay herramientas para que crezca la inteligencia? Sí. O sea, se puede, digamos, si tu cableado no es tan fino, puedes mejorar el cableado. Yo muchas veces prefiero trabajar con gente que no es tan inteligente, o sea, que tiene una inteligencia media. Porque la gente es muy inteligente que no se deja ayudar. No, a veces, bueno, a veces tiene algo de arrogancia, pero también a veces piensa que su inteligencia le resuelve todo. Y entonces no se expone al conocimiento, ¿no? Ya, ya, ya. Son sabelotodos, pues. Son sabelotodos, pero sin abrir los libros. Sí, exacto. O ir a la clase, ¿no? O sea, que en realidad son ignorantes con... Con mucha capacidad. Ignorantes con mucha capacidad, pero también con una autoestima que trabaja en su contra, digamos. Ajá, ajá. Con mucha soberbia. Eso, soberbia. Entonces, yo en muchas ocasiones prefiero trabajar con gente que tiene una inteligencia media que le sirve para aprender. Tal vez no aprende tan rápido como el otro, pero si el otro no aprende nunca, porque nunca se expone al conocimiento. Entonces, prefiero a alguien que se tarda un poquito, que su curva de aprendizaje no es tan alta, pero que le echa ganitas. Ok. Bueno, luego podemos hablar más de eso. Es un tema, supongo, que muy amplio, ¿no? Sí, el de la inteligencia. Sí. Muy amplio. Sí, porque también creo que se utiliza mucho para controlar a la gente, ¿no? No, no, tú no te preocupes por eso. Cuando todos tenemos... O sea, obviamente hay diferencias, pero siento que las diferencias, a menos de que tengas una condición muy extraordinaria, o sea, de que seas un genio o de que tengas un déficit muy fuerte, pues todos estamos más o menos cerca, ¿no? Al menos podemos habitar el mismo... El mismo espacio. Ajá. Tenemos diferentes aptitudes. También, sí, hay gente que se lo facilita mucho unas y otras, sí, da lo mismo, pero sí, en el futuro. Esa será el motivo de otra conversación. Sí. Regresando al cisne negro, tengo que, por ejemplo, una cosa que no hacen patente todo el tiempo, sino como nada más en un momento de la película, es el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que sí podría corresponder a este cuadro límite de la personalidad, junto con las autolesiones. Decía Masterson que mucho del cuadro es de depresión, esta depresión que él llama por abandono, y que las personas pueden oscilar entre esta aparente quietud y luego un acto de agresión bastante severo como morder al director. De cero a mil. De cero a mil. Pero también la autolesión. Como no son capaces de expresar, por ejemplo, ira porque no se les ha permitido. La mamá no la deja expresar. Nada. Ninguna molestia, ¿no? Ni siquiera le dice que no, solo le dice que no tiene tanta hambre y ya va a tirar el pastel, ¿no? Sí, ella también pasa de cero a mil. Sí, ella pasa de cero a mil, sí. Pero además, fíjate la paradoja, que es lo que te decía del trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Está por estrenar y va y compra un pastel de ese tamaño, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Es como, yo sí te puedo decir cuándo. Ajá, es un tema de control. Entonces, te doy un huevito y unos espárragos, ¿no? Para que te vayas a entrenar como atleta de alto rendimiento, que es lo que es una bailarina. Pero, si me da la gana, te comes el pastel entero. Claro. ¿No? Porque yo pienso, si a mí me dicen, lo voy a tirar, tíralo, igual no me lo iba a comer. Es tu dinero, hermana. Además, es tu dinero, hermana. Pero, pero, pues, de todos modos no me lo voy a comer, ¿no? Claro. Entonces, haz con él lo que quieras, regálalo, tíralo. Sí, que viene de esta relación de necesito complacerla en todo, ¿no? Porque si no, soy una mala niña. Es una mala hija. Y entonces, te digo, oscila de una cosa a la otra, que es mucho de la conducta border. Sí. Y luego, pues, o sea, el, 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 el brote psicótico, pues, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Literal. Sí. Donde se encuentra a sí misma por primera vez que está muy chida esa escena. Sí. Que no es univariado, es multifactorial. O sea, es el ambiente de la casa, ¿no? El ambiente en el trabajo, el consumo. Ahí el consumo se la jugó, si bien ella ya veía que le guiñaban el ojo los retratos y eso. Sí. La mala alimentación, el exceso de ejercicio, esta presión que se convierte como en un trastorno de estrés postraumático que además va siendo agudo cada vez que está expuesta. Es lo que se llama, por ejemplo, en la infancia microtrauma, ¿no? El, el niño al que no lo golpean, pero que el papá todo el tiempo le está haciendo bromas pesadas. O le grita, ¿no? O le dice que es un idiota. Sí, lo pendejea todo el día. Exacto. Y hace un microtrauma. O sea, no hay un incidente así claro y contundente, pero hay incidentes chiquitos de, muy sutiles de, de violencia, de hostigamiento que terminan produciendo un trastorno de estrés postraumático. Sí. Las explosiones violentas siempre son, este, un síntoma claro, ¿no? Ajá. De cualquier. Muy contundente. Sí. O sea, como que no, es innegable, vaya. Ajá. O sea, nunca está, nunca es normal. Ajá. O sea, estaba pensando en eso. En que luego hay gente muy ecuánime, muy tranquila que de pronto. Sí. De la nada. ¿No? Ajá. O sea, como en la interacción tú ni sabes qué pasó, ¿no? O sea, para ti estabas como normal. Una vez. ¿Qué más? Mi jefe estaba hablando de los platos. No lo veo que le contesté, pero no le contesté como de malas niñas, sino dije como algo así. Y me aventó el secador de los platos, o sea, el que era de plástico. Y me, o sea, me agaché y me pasó por encima, ¿no? Y me cayó jabón en el ojo. Y fue así como. Pero más que el acto, fue la sorpresa, ¿no? Ajá. Como de, ¿pero qué? Ajá. De la nada. ¿Qué está pasando allá dentro de ti que pensaste, o sea, que te dejaste llegar hasta allá, ¿no? Ajá. Y luego, ah, se siente culpable y me pide disculpas después. Pero era como, ah, hay algo allá adentro que yo no sabía que había, ¿no? Quizá de qué conversación interna estaba teniendo. Sí, tuvo varias de esas después. Ajá. Este, y ya, o sea, supongo que estaba como, eh, constantemente en depresión muy profunda, pero nunca realmente lo, pues, lo aceptó o lo que sea, pero este, pero justo como que tenía muchos comportamientos muy normales, ¿no? O sea, como que no era una persona que se altera fácilmente ni nada, pero de repente tenía esos que, pues, determina una relación también, o sea, porque después de que pasó eso, ya cambia, ¿no? Ajá. O sea, y cambia para siempre, siento. Sí. Como que es una persona que no pensabas que era capaz de algo así y cuando ves eso, pues, ya lo mides diferente todo, ¿no? Y estás más alerta. Sí, también, bueno, yo estaba, tenía como 16, entonces estaba como más a la defensiva, ¿no? Porque también yo estoy pasando por muchas cosas en ese momento, entonces sentía como, eh, como que le agregó gasolina a mi, a mi incendio personal, ¿no? Bueno, tu mamá no viene bien cableada. Sí, ¿no? Mi papá era. Ah, ¿esa fue tu papá? Sí. Sí, no, mi mamá, eh, desde mucho antes. Ya, 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 sabíamos que era impredecible desde el principio. No, él fue como la primera vez que tuvo una así, ¿no? Porque se veía como una persona mucho más dueña de sí mismo, pero pues no. De repente se le desconectaba un cable. Sí. Y luego lo, o sea, digo ya a la distancia ya puedo entender más el contexto y saber por qué y todas esas cosas, pero. Sí, no, no fue, no fue la respuesta de ese momento, fue seguramente un cúmulo. Claro, sí, que igual no tenía nada que ver con. No tenía nada que ver conmigo necesariamente, ¿no? Aunque también, si nunca ha vivido un niño contigo y de pronto ya está ahí un adolescente todo el día, que es como debe de ser. Y de 16 años, que no es una edad fácil. No, pero, pero ya, sí. O entonces digamos que se replica, ¿no? Se replica. Generacionalmente, por un lado. Porque esta huella de abandono que se queda, produce poca diferenciación del self, de la persona, ¿no? De, de la imagen de quienes somos. Ella además, o sea, la mamá, está proyectando en Nina todos sus sueños frustrados. Claro. También por eso la quiere controlar en todo. Es como, como si hubiera comprado una marioneta y quisiera que ahora la marioneta haga todo lo que ella no pudo hacer. Sí, así se puede sentir eso, muy, muy loco. Como que si no, o sea, porque tú estás solo siendo tú mismo o misma y te estás equivocando en su visión de lo que deberías de ser, ¿no? Entonces te tratan todo el tiempo como si fueras un error constante. Sí. Y tú no sabes ni qué estás haciendo mal realmente. Porque no tienes, tampoco está claro para ti cuál es esa idealización. Digo, aquí está claro en la historia para nosotros, ¿no? Y el objetivo de Nina es el mismo objetivo de su mamá, pues. Con poca diferenciación. Son como una misma persona. O sea, eso que la mamá amanezca en su recámara. Bueno, que la mamá le tenga decorada y amanezca en la recámara. Es esta creencia. Sí, pero es porque no tiene diferenciación. O sea, que para que Nina pueda tener un poco de privacía, se tenga que encerrar y no pueda encerrarse, tenga que ponerle. El tubo. El tubo, la caja, pues marca que no hay fronteras, no hay límites. La mamá no entiende dónde termina ella y empieza a Nina. Es como su apéndice. Sí. Es como su extensión. Wow. Es para vivir más, ¿no? Puedo vivir más a través de ti que yo solita. Sí. Sí, pero además es más fácil exigirle al otro. O sea, es muy fácil sentarse y decir, esto está mal hecho, ¿no? Esto lo podrías hacer de otra manera. A ver, pues párate ya. Exactamente, párate ya. Tú no pudiste, mi reina. Y que se lo dice en algún momento. Claro, sí. ¿Qué dijiste? No, nada, nada, nada. Bueno, pues, si tienen hijos, no se proyecten tanto. Porque supongo que es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Es inevitable. Sí son una extensión de ti, en cierto sentido. Sí. Que una buena crianza también educa al padre que hay que dejarlos que se caigan de vez en cuando. A dejarlos ir. Vamos, sigue tu camino. Sé tu propia persona. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Con mucho gusto, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.